menos que México se encontraba ya listo para ejercer su democracia, que él había esperado pacientemente que llegara ese día y que ese día había llegado, que en 1910 se iba a retirar y que iba a abrir paso incluso con su bendición y con su consejo a los partidos de oposición. Se llegó 1910 y pues la entrevista con Krillman resultó ser única y exclusivamente anecdótica porque don Porfirio no cumplió absolutamente nada, se vuelve a presentar como candidato presidencial y vuelve a nombrar a Ramón Corral como su compañero de fórmula. Existió la enorme posibilidad de que Bernardo Reyes, el muy afamado gobernador del estado de Nuevo León y que había sido también ministro de la guerra, había sido aplaudido por Porfirio Díaz y había incluso varios de los clubes reyistas que apoyaban su candidatura, incluso varias logias mazónicas, pues que incluso también, valga aquí la expresión, el apoyo de la clase media hacia su candidatura para que él pudiera ser el candidato a la vicepresidencia. Sin embargo, don Porfirio se niega, celoso de la popularidad que había alcanzado Reyes, existió también la posibilidad de que nombrara como candidato a Teodoro de Esa, que había sido gobernador de Veracruz, se niega a don Porfirio e incluso también existió la posibilidad de que don Porfirio incorporara a Francisco Madero como candidato a la vicepresidencia, como su compañero de fórmula. Sin embargo, pues no escucha todo esto don Porfirio Díaz. Como válvula de escape surge la revolución, posteriormente el derrocamiento del gran dictador y pues la historia posterior la conocemos todos. Lo que si don Porfirio se hubiera retirado a tiempo, lo que quizás hoy estaríamos hablando no de un dictador y no de un gran represor, quizás estaríamos hablando del personaje histórico más importante en la historia de México y pues quizás uno de los más aclamados. No fue así, en parte también por la soberbia y por la cerrazón de don Porfirio Díaz. Y bueno, pues todo esto cerrando para que próximamente, que ya se encuentra a la venta en librerías, el segundo tomo de Carlos Tello Díaz, Porfirio Díaz, Su vida y su tiempo, La ambición, que va del año de 1867 hasta el fin de la presidencia de Manuel González en 1884. Muchas gracias.